¿Qué es el proceso histórico que está pasando en nuestras comunidades originarias? Por un pedazo de pan y por un techo digno, esto lo llevaron a enjuiciarlo y yo creo que no hay delito cuando uno reclama sus propios derechos de vida. Más nosotros como pueblo indígena que hablamos mucho de reparación y de reivindicación histórica, yo creo que hoy el gobernador tuvo una mirada especial sobre nuestro pueblo indígena, de que estas cosas no vuelvan a suceder nunca más en nuestra provincia. Por eso este es un proceso histórico que estamos pasando y que esto servirá también a nuestra provincia de demostrar que los tres poderes del Estado, de la provincia del Chaco, ejecutivo, legislativo y judicial, estamos trabajando para cada uno en defensa de los derechos humanos, no solamente en nuestra provincia, sino que esto sirva también para toda la Argentina. Gracias. 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 Gracias.